¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video tutorial y en esta ocasión vamos a optimizar nuestros formularios web. Quizá ya terminamos la parte más complicada que es la de agregar los campos y requerir la información, pasarla al backend y procesarla. Sin embargo, puede que como a mí, que es el ejemplo que voy a poner hoy, les falten algunas cositas que pues van a mejorar mucho la experiencia de usuario y va a hacer que su formulario se vea con un look muy profesional. En la parte de la descripción y en el comentario principal fijado voy a dejarles los pasos que vamos a ejecutar, que son 5 en este caso, así como con una pequeña descripción de qué es lo que vamos a hacer en cada paso, por si se atora, pues se regresan ahí a lo que pues no les quedó como que medio bien o no entendieron. Si les gusta el video, denle un like y compártanlo con sus amigos y con todos los que conozcan que hacen unos sistemas pal perro. Y recuerden suscribirse y activar las notificaciones, echenle un ojo a todas las playlists que tenemos en el canal y si les gusta, compartan con todos. Compartan, compartan, suscríbanse. Y pues bueno, pues vamos al tutorial. Y aquí tengo un proyecto que tengo para un cliente. El problema es que aunque uno no llene datos, se puede enviar el formulario y me aparece como ok. Puede estar cualquiera dándole muchos clics al formulario y enviando el formulario y no hay ninguna validación. Y me estarían llegando pues emails basura. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar este formulario de tal forma de que valide algunos datos y que se envíe de una forma más elegante y que no simplemente nos aparezca una página de un ok. Posteriormente vamos a evitar el spam de este formulario, pero para eso les dejaré otro video que va a estar también en la descripción o en las tarjetas. Así que bueno, ya conocemos nuestro ambiente actual, así que vamos a optimizarlo. El primer paso que voy a hacer es agregar una validación para nuestros datos. Actualmente yo tengo... Voy a minimizar. Actualmente yo tengo el nombre como un tipo texto. Realmente no lo necesito. Y tengo el correo electrónico. Para validar el correo electrónico lo que voy a hacer es cambiar aquí al type por email y voy a agregar al final una propiedad que se llama require. Esto va a agregar una validación a nuestro formulario HTML. En el segundo que es, bueno, más bien el tercer punto que son nuestros mensajes o comentarios, también voy a agregar la etiqueta require al text area. Con esto, al grabar y actualizar aquí, al querer enviar va a ser necesario ingresar un campo y en el caso del correo electrónico tiene que ser un formato válido. Es decir, algo arroba otra cosa punto com o punto net o cualquier extensión, pero que tenga el formato válido. No quiere decir que tiene que ser un correo electrónico real, simplemente que tenga un formato válido. Y listo. Bueno, con esto ya nos queda nuestro primer paso que es la validación por HTML. Como segundo paso voy a generar este envío por JavaScript, pero primero debemos de saber cuándo se envía el formulario. Para eso tenemos dos opciones. Una es poner la propiedad onSubmit y aquí una función JavaScript, la cual no me gusta mucho ya que contamino demasiado el HTML que de por sí ya tiene bastantes cosas y no quisiera meterle JavaScript aquí. La segunda opción, que es la que vamos a utilizar, es crear un nuevo archivo. Yo aquí en app voy a crear un nuevo archivo de JavaScript que se va a llamar SendEmail. El SendEmail va a tener una función, SendEmail, que ahorita lo único que va a hacer es dar una alerta, que diga enviando email. Esto es solamente para probar. Ya tenemos este método, sin embargo necesitamos agregarlo justo cuando el formulario se esté enviando. Para eso voy a hacer lo siguiente, voy a agregar un ID y se va a llamar ContactForn. Así le damos un identificador único a nuestro formulario. En nuestro archivo de JavaScript lo que voy a hacer es decirle que agregue un evento. Para agregar un evento a un formulario vamos a teclear Document para ir al DOM completo. GetElementById, que es un método, el cual nos va a pedir un string. Aquí ese string debe ser el ID que tiene nuestro formulario, que es ContactForm. Esto va a ir por un formulario, pero pues no lo tengo guardado en ninguna parte, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí una variable que se llame ContactForm y va a ser igual a nuestro formulario. Ya tengo el formulario en una variable. Ahora hay que decirle que esté esperando el evento Submit. Para eso voy a darle en AddEventListener y voy a decirle que estoy esperando el evento Submit. Aquí me aparece toda la ayuda de todas las variantes que puede tener. Nosotros aquí podemos poner un function y hacer cosas aquí. Pero nosotros ya declaramos una función arriba que es la que vamos a estar utilizando. Así que simplemente debemos de decirle el nombre de la función sin los paréntesis. Porque si ponemos los paréntesis va a ser una ejecución del formulario aquí y no queremos eso. Así que simplemente se pone el nombre de la función sin paréntesis. Listo. Ya le decimos al formulario que cuando hagan un Submit, vamos a ir a nuestra función SendEmail y va a aparecer en este momento una alerta. Ahora hay que agregarlo a nuestro documento. Y ahora para agregarlo simplemente voy a dejar aquí en la parte de Script. Voy a agregar un poquito más. Aquí en Script voy a buscar src list diagonal SendEmail. Y con eso guardamos. Vamos a verificar el cambio. Ponemos un correo electrónico, un mensaje. Y al presionar en Enviar nos dice Enviando un Email, que es la función que nosotros definimos aquí en SendEmail. Sin embargo vamos a poder ver ese comportamiento que es al dar clic en Aceptar nos sigue enviando a la página del PHP. Para evitar que haga eso, vamos a ir aquí al Index y en nuestro formulario vamos a quitar este Action. Al refrescar la página vamos a tener más o menos un comportamiento similar. Sin embargo, al presionar el Aceptar nos va a hacer como un refresco de la página. Y no es que esté refrescando, sino que al no tener un Action lo que hace es volver a llamar a la misma página para enviar al formulario. Para prevenir eso, en Email nosotros vamos a agregar una variable. En este SendEmail vamos a agregar una variable que se llama Evento, que es un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada lo recibimos en este método de AddEventListener. Y lo que vamos a hacer es teclear Event. Y el método PreventDefault. Eso le quiere decir que el formulario le va a quitar su acción por defecto. Nosotros tecleamos aquí algo. Le ponemos un mensaje y al dar clic en Enviar, aunque nos sale la alerta que nos indica que está entrando a la función correctamente, ya no se redirige. Así que estamos actualmente capturando el envío de nuestro formulario en JavaScript. Ahora vamos a agregar un mensaje que nos informe qué es lo que está sucediendo. Para eso voy a ir a esta parte y voy a agregar abajo de nuestro formulario un nuevo div. Este div va a tener un ID que se va a llamar Process. Y va a tener un atributo Style. Lo podemos poner en la hoja de estilos, pero por el momento lo voy a dejar aquí para que se vea. ¿Qué va a ser un display? No, no. Esto quiere decir que no se va a mostrar, aunque realmente sin contenido no va a aparecer nada. Regresando a nuestro JavaScript, lo que vamos a decirle es que ahora, cuando entre la función email, nosotros podemos decirle que el ProcessDiv es igual a document.getLMById, que se llama Process. Esto nos va a guardar el div en esa variable y le voy a poner un mensaje al div. Que va a ser igual a ProcesandoSolicitus. Pero, oh, recuerden que nuestro div está oculto, así que hay que mostrarlo. Para eso ocupo el atributo Style, seguido de Display y le vamos a poner el valor Block. Esto como tal muestra el mensaje. También deseo que el formulario ya no esté activo, por lo que voy a tratar de ocultar el formulario. Para eso voy a copiar esta línea de aquí abajo. Cosa que no se debe de hacer. Después hacemos un Refactor. Y en el Contact Form, Form.Style, vamos a poner en Display igual a None. Y voy a quitar esta alerta. Vamos a ver los cambios y le voy a dar Enviar. Ya no se muestra la alerta y ya nos aparece el div de ProcesandoSolicitud. Además de que se oculta el formulario y no permite hacerle más clics hasta que esta solicitud se compleque. Por lo que hasta este punto hemos completado el mostrar un mensaje más amigable a nuestro usuario. Ahora vamos a enviar nuestro formulario por AYA. Para eso voy a crear una nueva función que se va a llamar FunctionSendAXFarm. Para lo cual voy a recibir un formulario. Este formulario es el formulario HTML que ya tenemos. Sin embargo hay que enviarlo en un formato especial. Para eso creamos una nueva variable que se llama FormData. El cual va a ser una instancia de una clase que también se llama así, FormData. Pero recuerden que esta va en mayúsculas. Como para entre los paréntesis nosotros debemos de meter los datos del formulario. Como tenemos un formulario HTML normal, no necesitamos hacer nada más que ingresar el formulario. Después vamos a hacer un request que va a ser igual a una instancia de la clase HTTPRequest. En este caso sin parámetros. Este request es prácticamente nuestro AJAX. Y le vamos a decir un AddEventListener que es agregándole un evento a ese request. Y ese evento se va a llamar Load. Entonces decimos que cuando termine de cargar la petición hacia el servidor. Quiero que haga algo. Le voy a poner un alert. Se envió al servidor. Esto quiere decir que el procesamiento fue correcto. Ahora hay que mandar a decirle a dónde va a ir ese request. Para eso vamos a agregar request.open. Y en el primer parámetro que va entre comillas es el tipo de envío que vamos a hacer. Ahora tenemos dos tipos que es get y en nuestro caso es post. Y tenemos que decirle a dónde quiere ir. Y en el segundo parámetro debemos de indicarle la URL que debería de abrir o dirigirse. En este caso es sendemail.php. Como está en el directorio RAISE, en teoría debería de ser solo el nombre del archivo. Eso abre una conexión. Ahora hay que enviarle el dato que es request.send. Y en nuestro dato vamos a enviarle el form.data que acabamos de crear. Y listo. Esto va a enviar nuestro formulario de Ajax. Ahora hay que agregar esta función a nuestro envío de email. Para eso lo único que vamos a hacer es mandarle a llamar. Que es send ajax form. Y nosotros ya tenemos aquí nuestro formulario que es contact form. Simplemente lo ponemos. Y ahora vamos a probar qué pasa. Y lo enviamos. Y listo. Nos dice que se envió al servidor. Vamos a verlo desde la vista del inspector. Este inspector depende de su navegador que estén utilizando y cómo obtenerlo. Pero tiene una fichita que se llama Network o Red. Voy a actualizar. Y si se dan cuenta aquí se ven todas las peticiones que se hacen al servidor. Para comprobar que estamos enviando la petición. Y que no solamente estamos pintando una alerta. Voy a marcar el filtro de XHR. Venimos acá. Y ahora voy a poner un comentario. Voy a darle clic en enviar. Aquí está nuestro botón. Y si se dan cuenta. Digo ya nos contestó. Y ya nos dijo que se envió el mensaje del servidor. Pero vamos a comprobarlo dando clic aquí en el send email php que tenemos. Y en los headers. Vamos a ver en la parte de hasta abajo. El form data que estamos enviando. ¿Ya vieron? Este de aquí es igual al email, message y name. Oye, pero ¿cómo sabe el formulario qué datos enviar? Muy fácil. Nosotros tenemos un formulario estándar. Cubriendo la mayor parte de las buenas prácticas del HTML. Entonces cada elemento tiene un name y un id. Name y un id. Este name es el que se utiliza para el form data. Entonces si nosotros tenemos los names de forma correcta. Nosotros no tendremos que hacer nada en el JavaScript. Es decir, todo ya está previamente formateado en el orden correcto. Ya enviamos los datos. Ahora necesitamos mostrar otro mensaje como el que tenemos aquí de procesando solicitud. Pero diciendo que el mensaje ha sido enviado exitosamente. La forma más sencilla antes de optimizar es copiando estas líneas. Donde vamos a ubicar el advenlistener load para nuestro objeto de AJAX. Y vamos a pegar el code way. En vez de tener el texto de procesando solicitud. Vamos a ponerle el mensaje enviado. Y vamos a dar las gracias al usuario. Voy a quitar esto. Vamos a actualizar. Ponemos unos comentarios. Y después de procesar nos dice mensaje enviado. Gracias. Una vez que se envió el mensaje. Pues quizá nuestro usuario quisiera enviar otro. O quizá se equivocó y no explicó lo que quería enviar. El caso es que no deberíamos de mantener el mensaje aquí. Por lo que debemos de volver a mostrar nuestro formulario. Una vez que ya mostramos el mensaje. Nosotros podemos venir y copiar entonces el código del formulario. Que teníamos aquí. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo acá arriba. Y en vez de que ya no se muestre. Voy a decirle que se muestre nuevamente con block. Vamos a regresar. Enviamos nuestro formulario. Dice procesando solicitud. Se procesa. Y nos vuelve a aparecer el formulario. Y el mensaje en la parte de abajo. Sin embargo. Quiero que se muestre el mensaje. Y que pase un tiempo antes de que se muestre el formulario. Aquí hay que utilizar una nueva función. Se llama. SetTimeout. Que es como un tiempo fuera. Donde voy a copiar. Este código del formulario. Y se va a ejecutar. Dos segundos después. Que son dos mil milisegundos. Voy a guardar. Y vamos a ver cómo funciona esto. Enviamos nuestro comentario. Dice mensaje enviado. Gracias. Y posteriormente. Ya se muestra el formulario otra vez. Quizá debería de darle mayor tiempo. Y también quiero ocultar este mensaje. Y a nuestro process div. Le voy a poner un style. Display. None. Vamos a probar nuevamente. Procesando solicitud. Mensaje enviado. Gracias. Y nos muestra el formulario otra vez. Ahora que nuestro código ya funciona. Lo que podemos implementar ahora es. Un refactor. Muy bien. Aquí tenemos. Varios. Trozos de código que se repiten. Más que nada para mostrar. Ocultar los mensajes. Y mostrar y ocultar el formulario. Vamos a crear. Unos métodos para hacer un refactor de eso. Voy a crear una función que se llama. Show message. El cual va a recibir un mensaje. Ese show message. Es nuestro div donde aparece el mensajito. Voy a copiar el código de abajo. Lo voy a pegar. Y voy a agregar. El código de display block. Esto quiere decir que siempre que quedamos mostrar un mensaje. Nosotros vamos a. Llamar esta función. Copiar este. Parámetro de mensaje. Y en el. HTML. En vez de poner un texto aquí. Plano. Voy a poner el mensaje que enviamos. Esto siempre va a hacer que. Se muestre el. Mensaje. Con la propiedad de block. No importa que ya la tenga. No se vuelva a sobrescribir. Y voy a hacer el caso contrario. Que va a ser. Function. Hide message. No necesitamos mayor parámetro. Y lo que voy a hacer es. Copiar lo mismo. Aquí ya no necesitamos el mensaje. Y en vez de un display block. Le voy a poner un display none. Entonces tenemos. Nuestras dos primeras funciones. Que es. Show message. Y hide message. Vamos a buscar en nuestro código. Donde mostramos un mensaje. Que por ejemplo es aquí. Y en vez de tener todo esto. Voy a borrarlo. Voy a poner. Show message. Y vamos a poner el texto que queremos mostrar. Listo. Aquí abajo. También tenemos otro. Voy a borrar. Voy a poner. Show message. Ha ocurrido algún error. Intenta más tarde. Y voy buscando. Y aquí que dice. Procesando solicitud. Voy a quitar todo este código. Voy a ponerle. Show message. Y. Le pongo el texto que borré. Procesando solicitud. Listo. Están todos los. Show message. Y. Aquí tenemos. Uno donde lo ocultamos. Entonces. Aquí vamos a ponerle. Hide message. Listo. Comprobamos que todo funcione. Normalmente. Nos muestra el mensaje. Se cambia el mensaje. Y nos muestra el formulario. El formulario también tiene. Un código similar. Así que podemos hacer lo mismo. Vamos a poner una función. Que se llame. Show form. Y. Vamos a poner otra función. Que se llame. Hide form. En el show form. Vamos a copiar. Esto de aquí. Y en el hide form. Vamos a hacer lo mismo. Pero en vez de blog. Vamos a ponerle. None. Entonces. En este pedazo de código. Ponemos. Show form. Y acá. Donde tenemos el contact form. Para ocultarlo. Le ponemos. Hide form. Quitamos estos comentarios. Que pues realmente. Ya no nos dice nada. Ya que nuestras funciones. Tienen un nombre muy claro. Que es. Mostrar mensaje. Tal. Y ocultar el formulario. Guardamos. Venimos a revisar. Y nuestros mensajes. Siguen cambiando. Yay. Hemos aplicado. Un pequeño refactor. De tal manera. De que nuestro código. Sea más limpio. Y que cada método. Se encargue. De una parte. En específico. Otro punto importante. Para nuestro refactor. Es obviamente. Corregir algunos estilos. Yo ya puse los estilos. Del botón. Y también cambié. El estilo. De los textos. Listo. Ya dice. El color reindicado. Para que se vea. Normalmente. Y nuestro formulario. Ahora ya está. Pues mejor implementado. Y con. Un poquito de. User experience. Para nuestros. Usuarios. Y ya está. Y listo. Con esto terminamos. Nuestro formulario. Así que. Lo único que nos falta. Es combatir. Esos estorbosos bots. Que siempre llenan el formulario. Y lo envían. Pero eso lo vamos a ver. En el siguiente video tutorial. Y les dejo. Ese link en la descripción. Y también. En una tarjetita. En la tarjetita. Gracias.